Vamos a la siguiente dinámica. No sé qué prefieran, ¿que cada quien arme el suyo o ir haciendo uno en conjunto? Yo creo que cada quien el suyo para ver quién es el más chingón, que obviamente voy a ser yo, pero les voy a dar la oportunidad. Me gusta, me gusta, me gusta para que la gente vote y decida cuál está el más chingón. Pero va a ir cada quien armándolo. Pero quiero que los votos sean, o sea, con coherencia. Sí, porque la neta todo, o sea, el séquito de Venercitos, o sea, los fans de Venner, van a votar por mí nada más porque sí, no. Quiero que vean bien los equipos que vamos a armar. ¿Pero ya lo tienen pensado o no? No, no, más o menos. Yo nomás pensé en el portero. Pero a ver, porque era donde más dudas tenía. Sí, es que hay un chingo de buenos porteros históricos en el fútbol mexicano. Bueno, para que la gente entre en contexto porque ellos no saben de qué estamos hablando. Ah, es que en la junta que tuvimos. En la junta de planeación de este proyecto. No, no es cierto, en el grupo de WhatsApp. Estábamos hablando de crear un cuadro histórico, en este caso de la Liga MX. Luego veremos el mundial, el más extenso, ¿no? El del Babu. Pero ahorita vamos a hacerlo de la Liga MX, güey. Oye, puede ser. Está bien chiludo el Babu. Yo hablaba de su discografía. ¡Oh, oh, oh! Pero, este... Vamos a ponerlo. No, 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 no. No mames, güey. Ah, sucio. Van a ir esta madre, por favor. Dejen su like. No, pero el... Sí, dejen su like. No se olviden de dejar su like. Pero el asunto está en que vamos a hacer, cada quien, un once histórico de la Liga MX. Y ustedes nos van a ayudar a decidir... ¿Qué iba a ser de la Liga? Porque me quedé con que iba a ser de la Liga o Mundial. No, de la Liga. No, de la Liga, de la Liga, de la Liga, de la Liga, de la Liga. He jugado de la Liga MX. Pero obviamente yo creo que lo justo sería, güey, la neta, de jugadores que vimos. Porque si ponemos a Cariño... Vamos a ponerle reglas. Vamos a ponerle reglas a esto. Uno tiene que ser de jugadores que vimos. Ok, está bueno. Ahora, también vamos a poner reglas tipo Liga MX. Ok. Y vamos a poner la nueva. No se vale... O lo dividimos en dos. Vamos a poner banca, entonces. No, 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 no. No, puro once, puro once. ¿Puro once? Tengo tres opciones. Se dice extranjeros. Con extranjeros. O hacemos uno hoy de puros mexicanos y luego otro de puros extranjeros. Ah, güey, es que yo creo que mejor estaría bien combinado. Si lo hacemos combinado, le vamos a poner límite a los extranjeros. Sí, porque si no, vamos a poner once extranjeros, güey. Cinco extranjeros, ¿les parece? Cinco extranjeros. Ok, vale. Tenemos hasta cinco extranjeros para poner en nuestra alineación. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. De acuerdo. Miren, ¿quién quiere ser el primero? Para hacer tiempo en lo que lo pone, etcétera, etcétera. Ya no se queden todos callados. Yo lo hago primero. Ya, el señor Benjamín lo va a hacer primero. Bueno, señor Saka, si usted también empiece a pensar en la cantidad de extranjeros que tiene, quiénes van a ser esos extranjeros y los demás tienen que ser mexicanos. Todos los demás que estén acomodados, Benjamín va a poner los nombres ahí, pero luego me va a tener que poner en este pizarróncito el nombre, la formación, qué le gustaba a cada jugador comer. Yo, bandita. La bandita es que faltamos J.S. Keeper y lógicamente no tenemos todos los jugadores en la mente. Si quieren comentar ahí para participar en la dinámica. No, porque no puedes leer. No, está bien, está bien. A lo mejor tú lees el chat y dices de que, ah, huevo, sí es cierto. Ahí para que participe también la bandita. La banda pregunta, ¿con o sin perlas? Negras en el ámbito. Sí, sí, sí. Ajá, o sea, si te irías de fiesta con o sin perlas negras. Yo me iría. El chamagol. No, hombre, nunca jamás. ¿A la morra del babo le gustarán las perlas negras? Eh, ya se tardó. Ya se tardó el Dante en poner el chamagol. ¿Van tal Dante? Ya voy a acabar, ya voy a acabar. El chamagol. Chamagol, baboso. ¿Cuál chamagol? ¿La liga femenil o qué? Ay, güey. Es que ha habido un chingo de jugadores históricos, güey. ¿Tú ya más o menos tienes una idea, güey? Yo sí tengo una idea. Digo, aquí la banda está poniendo Saturnino y si uno de los tres no pone Saturnino es porque de plano estamos mal, güey. ¿Es Saturnino o Saturnino? Saturnino. Saturnino, güey. José Saturnino carloso. Sí, güey. Esa era una brutalidad. Príncipe guarané. O sea, digo, hay banda que dice que cabiño, pero pues a mí no me tocó verlo, güey. Ah, yo pensé que no te había tocado él. Sí, eso sí fue. Sí, una vez que. Es difícil cuando te quitan. Ah, bueno, a ese comparito Ángel Gómez Montoya, el cabrito, le tiene que poner a huevo en su padrino. Pues aquí lo tengo. El Kikín, ¿cómo no? Top comentaristas. Mucho elite. Qué bueno era ese. Oye, es que hay bastantes extranjeros muy buenos, pero también tienes que considerar que nada más tienes cinco, para ponerlos en las distintas posiciones que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Por ejemplo, de perrito, misionero. A ver, ¿cuánto llevo? El misionero. 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan tres. Me faltan dos medios y un defensa. Venga, venga. Tienes poco tiempo, ¿eh? Ok, ok. ¿Y el Erbiti ya debutó en la Kings League o no? Ya debutó y perdieron. Sí, ya, madre. Le metieron una chinga, ¿eh? Neta, güey. Ciña contaría como mexicano o como extranjero. Todos los que hayan nacido fuera de este país cuentan como extranjeros. Ok, ok, ok. Todos, 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 todos. Por gusto, madre, bueno. Porque sí, si no, vamos a poner una cantidad extraordinaria. Sí, no, es que extranjeros hay un... Ahora, se vale decir por gusto, ¿ah? O sea, se vale decir de que, ah, Chile me gustaba infinitamente este vato y yo por eso lo... De hecho, yo creo que mi once está muy enfocado. Sí son históricos, lógicamente, pero sí están muy enfocados a mi gusto. A tu gusto, exacto. Pero sí, es válido, es válido, es válido. Sí, porque digo, mucho tiene que ver. Si te pones a pensar, lógicamente hay muchos jugadores que no te tocó. Y es que, vamos a ser realistas, antes, güey, o sea, hablando de hace 15 años, 18 años, no era como que pudieras estar viendo todos los partidos siempre. Veías los que pasaban en la tele a huevo, el de la América, el de Chivas. Yo la neta sí veía más fútbol antes que ahorita. O veías hazaña, acción, veías todos los como que los pinches resúmenes deportivos que había. Calla a la casa de una tía a ver, porque ella tenía Sky. Los Juegos de Tigres eran por Sky. Exactamente, o sea, antes no era como que muy fácil ver toda la jornada. Ahora es por aficionados. Ya acabé. ¿Ya acabaste? Vale. En lo que este señor está presentando, usted también vaya pensando y anotando si es que ya tiene buenos nombres. Yo lo acomodé, mira, lo acomodé. No, no, acomódalo aquí, acomódalo aquí, porque aquí está la canchita. Aquí está más bonito, aquí está más hermoso. Vaya pasando los apuntes. Mira, yo voy a ir leyendo los nombres en lo que tú apuntas. El señor Benjamín tiene... ¿Sí usaste a los cinco extranjeros o no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, usaste un cuatro, tres, tres. Cuatro, tres, tres. Perfecto. Oye, tienes buenos nombres, ¿eh? O sea, está interesante, me gusta. O sea, no es algo que esperaba realmente, pero... ¿Por qué? No sé, o sea... ¿Pensaste que iba a ser un once rayado? No, un once rayado. Pensé que iba a haber otro tipo de jugadores, pero me sorprende que la mayoría de los jugadores que escogió son jugadores de buen pie. Ah, claro, porque a mí me gusta que se trate bien a la bocha. Pero bueno, adelante, señor Benjamín. Yo le sostengo a la perla. Y aquí usted... El portero más determinante que he visto en mi vida en esta liga es el señor Calero. Ok. Líder nato. Un cabrón que no se dejaba intimidar ni ante un cardoso. Un cabrón que levantaba su equipo. Entonces, Calero, para mí, es el mejor portero que han visto mis ojos en esta liga MX. Vale, perfecto. En la central, el emperador Claudio Suárez. Un jugador exquisito para jugar la defensa. Un jugador de esos que quieres en tu equipo sí o sí. Y orgullosamente mexicano. Lamentablemente, una triste lesión previa al Mundial. Lo dejó fuera. Sí, estuvo muy ojento. Creo que Corea-Japón otra cosa hubiera sido con el emperador. Histórico de Tigres. Y aunque soy rayado, tengo que admitir que Claudio Suárez era una riata para... Pablo Da Silva, el Toluca. Sí, sí, sí. Defensa central del histórico Toluca, del aplastante Toluca. Del Toluca que decía, no quiero jugar contra ellos porque me van a meter seis, güey. Y de esos seis era uno de Da Silva en los tiros de esquina. Sí, sí. Entonces, yo creo que no tengo que decir mucho de Pablo Da Silva. Un grandísimo defensa. En la lateral, la verdad, y no es porque se ha rayado, pero el que mejor he visto ha sido el señor Ricardo Osorio en un nivel superlativo, güey. Yo creo que el único defensa con el que Damián Álvarez nunca pudo fue con Ricardo Osorio. Fue el coco de Damián Álvarez. Ricardo Osorio le entendió y no puedo olvidar la Copa Confederaciones del 2005 haciendo garras a Brasil, haciendo garras a Argentina. Entonces, el señor Osorio. Me gusta, me gusta. Y en la otra lateral, porque no lo puede poner el central, pero también se pudo haber desempeñado bien. Salcido en su primera etapa con Chivas, joven. También jugador. La Copa Confederaciones también. Jugador plurifuncional. Entonces, muy cumplidor. En la media, pues la neta, el mejor jugador que ha pisado esta tierra en la posición de creativo, que es el señor Cuauhtémoc Blanco. Ese señor jugaba solo. Ese señor jugaba aparte. Ese señor tenía todo. Y lo que lo hacía todavía más emblemático y más mágico es su origen humilde del barrio Bravo de Tepito. Llegó a la grandeza. Cedió a Galilea Montijo. O sea, ese señor, la neta, tiene que estar en mi equipo. Puros de esos en mi equipo quiero siempre. El señor Pavel Pardo. Pavel Pardo. El dardo envenenado. El dardo envenenado. En un América plagado de estrellas como el Piojo López, como Clever Boas, como Joctémoc Blanco. No te esperabas que Pavel Pardo fuera la estrella. Y en muchos de los partidos, Pavel Pardo era el MVP. Entonces, por eso está el señor Pavel Pardo en mi equipo. Antonio Naelson Ciña. Llegó al fútbol mexicano al equipo de Rayados en el año de 1998. Bueno, en el año no sé, pero sí llegó a Rayados. Después estuvo un paso por Saltillo. Cuando existía Saltillo Soccer. Y a punto de desaparecerse, llegó a un Toluca. A la cual llegaban jóvenes promesas como un tal José Saturnino Cardoso. Como un... ¿Cómo se llamaba el otro flaquito? El de Vicente Sánchez. Vicente Sánchez, Ciña. Y Ciña, yo creo que Ciña ha sido en verdad el único naturalizado que ha desquitado su naturalización. Para la selección mexicana. Sí, hemos tenido Guillermo Franco, hemos tenido Gabriel Caballero, Damián Álvarez, Chaco Jiménez. Y nadie hizo... El único que se adueñó de su posición durante largo tiempo y haciéndolo de una manera perfecta fue Ciña. Cuando yo pensaba que ya no iba a dar más, tomó un segundo aire y llevó al Querétaro a instancias que jamás se pudieron llegar a pensar. De la mano de Ronaldinho también. Aunque la verdad, la estrella de ese equipo era Ciña. Me recuerdo muy bien a esos gallos del Querétaro. Porque le dio una segunda oportunidad a jugadores. Le dieron unos segundos aires a esos gallos. Sí, sí, sí. Se prendieron. Se prendieron varios jugadores que ya estaba... No, estaba Ricardo Osorio en ese Querétaro. Sí, sí, sí. Estaba Ciña. Entonces, por eso Ciña en mi equipo. El hombre venido del Planeta Gol, el único hombre que ha sido el hombre que más goles ha notado en el mundo en un año natural que ha jugado en México, es el hombre llamado Humberto El Chupete Suazo. Un hombre que, la verdad, si hubiera sido otra persona que tuviera más carácter, más empatía con la afición, más actitud de conectar con la gente, yo creo que estaríamos hablando de un escándalo total. Porque fútbol en los pies tenía de sobra. Nada más que el señor siento que es muy parecido al caso de Carlos Vela. A mí me pagan por jugar, juego y a chingar su madre. Por la otra banda, mi ídolo, mi padrino, si estás viendo esto, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, que no te voy a juzgar jamás y que lo que hayas hecho en tu vida personal jamás va a borrar la grandiosa carrera que tuviste. Eres el mejor, te amo. Por favor, búscame. José Jesús Arellano. Lo van a afunar, lo van a afunar. José Jesús Arellano Alcocer. No, ¿por qué? Porque estamos hablando de fútbol. A mí su vida personal no me interesa. ¿Estamos hablando de fútbol o de qué estamos hablando? Si no te interesa lo que ha hecho mal, está bien. José Jesús Arellano Alcocer. El mejor lateral que ha visto, el mejor extremo que ha visto esta liga. Media hora dura este programa y ya se lo acabó Benjamín hablando. De los rayados nomás, güey. No, y el centro del entero, pues, el más grande extranjero que ha pisado esta liga. Ok. El príncipe guaraní, el jugador que era de esos jugadores que él lo ha dicho en sus entrevistas. Él no se bañaba tres días antes del partido para incomodar a los defensas, para que no se le acercaran por lo mal que olía. Ese jugador que sabías que si ibas contra él te iba a meter, tenés. Ese jugador que no había manera de pararlo. Yo creo que hacer 29 goles en una temporada corta, güey, en una temporada regular, pues, ahora los campeones goleadores son con 11, con 12, con 9, 8, 9. Este señor hizo 29 en una temporada regular, entonces, ese escándalo. Era como que era torneos largos, ¿no? No, no, fue torneo corto. Torneo corto, es escandaloso lo de José Saturnino Cardoso, entonces les dejo el 11 ideal. Pensé que nunca se iba a acabar esta madre, la verdad, pinche, dos días, güey, para dar ahí, pero bueno, a ver. Lo que no hay es trapo, güey.